Si tu perrito te está alando la correa todo el tiempo, quiere decir que tú no estás muy contento con las salidas de tu perrito. Eso te está pasando todo el tiempo, el perrito te está llevando. Eso no es normal. Tu perrito debe aprender a caminar al lado tuyo y para eso el mejor truco es simplemente detenerte. Porque si tú le enseñas a él a que tú vas a correr detrás de él, pues él no va a parar. Pero si tú le enseñas a que tú paras y él no debe seguir, él se va a acostumbrar a que no se debe adelantar. Fácil ese truquito.